¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer, el rey y el labrador? Y focan en su dolor El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol Vestida de resplandor? La luna a sus pies El cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer, la mujer humilde que vivió En un pequeño taller? María es esa mujer Amando sin milagros Amando sin milagros Viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer En el que siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor Para nacer como una flor Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró Para nacer como un sol¡ María es esa mujerfin María es esa mujer María es esa mujer